Sí, en serio. Bueno, vamos, valiente. Me quedo con las ganas, tío. Venga, a ver. Yo no tengo ni puta donde tienes que ir. Bueno, ahora tengo que ir de seguridad. ¿Sí? De hecho, porque está todo eliminado. Antes no estaba, ¿verdad? Claro, no, porque lo miras con la cámara. Pero ahora tiene la luz y se ve guache pirulio. Entonces, creo que tienes que subir ahora. Claro. Entonces, izquierda. Sube. Sube, pim, pam. Derecha. Y en principio... No. Sí, no, sube de frente. ¿No puedes subir? ¿Eh? Ah, me hiciste por la grita. ¿Te acuerdas que había una grita? Sí, pero no es donde estaba. Sí, sí, está cerca. No, no está ahí. No está ahí, no está ahí. Mira, unas pilas. Fíjate qué visión tengo. Pues mira, date la vuelta antes de que te follen en el orto. Quita la cámara, no, este tonto. Y... ¿Ruza? No, 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 date la vuelta. Qué puta. Qué puta raya. Sube. Sube por ahí. Y... Por ahí. Pone la luz, la batería. El inflarrojo. Hostia, pero no había una grita antes, tío. ¿Y tú? ¿Y por ahí? ¿No había una grita? Párate la vuelta. Mira por ahí. Derecha. No, a tu espalda. Mira, todo honrado. Ahí está, tío. Entonces, quita la cosa. Ya estás ahí con la mosca de la pareja, ¿no? ¿Dices que era? ¿Ahora sales? No sé, a lado de seguridad he dicho, ¿no? Ya ni me acuerdo, macho. Sí. Puta mierda. ¿Ahora esta? No, sí. Un poco más adelante. Ahí. Pero no sé para qué. Sal a la cabeza. Un momento. ¡Oh! ¡Dias! Esto es trampa, claro. ¡Oh! ¡Cabrón! Te han puesto... El cura, ¿eh? ¿Sí? Bueno, siquiera... Si, es el cura del... Si, es el cura del... No hay nada. No hay nada. ¿Está pasando mal? Mira, esto te explica un poco el final. Esta es la última sala del final. Este... Bueno... Ya te lo verás. Te voy a hacer spoiler. El final es muy épico. Lo pasas muy mal. Estuvimos juntos en esto, compañero. Uff. Un puto cague. Tenemos aquí unos videacos ya. Por unos meses. Esto no me acuerdo, ¿eh? Nunca llegué a... A tanto. A activar el generador. Uff. Claro, es que tienes que utilizar la cámara para registrar eventos. Estás echando, ¿eh? Como si fuera una... Hostia. Cura. Quiero grabarte, cura. No, no era el cura, ¿eh? Sí, era el cura. No era el cura. No, a mí era el cura. No, aquí te... Ah, bueno, si quieres grabarlo. No, sí, sí... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. 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 Bleh... Yo soy un malo. Osea, te ha metido dentro del manicomio. Pero quita inflarrojos. Si, mi cojone. Quita inflarrojos. Acercate, a ver si te hace algo. Quiero abrirte para que te liberes. Un besito. Mira como vola. Ya tenemos intro. Si. Porque has cerrado. Porque ahora voy a abrir. Podías abrir... No, no, no la asustes. Bésame. Bésame. Bésame mucho. Bésame mucho. Qué vas a gastar más de día. Quita la cámara. Aunque bueno, grabar esto es una pasada. Un beso. Quédate ahí. Ah, estos son los dos tíos que te siguen siempre. Están en bolas. Están en bolas, ambos. Perdón. Perdón. Si, si. Perdón. Ah, lo vertí al principio del juego, es verdad. Son los dos. Son los dos tíos. Escucho lo que dicen. Pero tú es la verga. Los dos tíos. Son los tíos. No. No. Son los tíos. Siempre que no te sientes. Ahí está. Vamos. Un caballero. Un caballero. Que es el caballero. Es el caballero. Qué agradable todo ¿Lleguaste aquí o qué? ¿Eh? Sí, llegaste aquí No llegué Toma Comprendo tu frustración, amigo Te has fijado que... No, date la vuelta Había un tío que estaba corriendo Y se había ido por la izquierda Donde está el chico de la silla Date la vuelta Por esa puerta Se te va la batería, tío Tienes que utilizarla cuando está oscura Vuelve de otro lado Vamos, vamos Lo siguiente Eso es Por ahí creo que se ha ido ¿Va a ver la cara? ¿Va a ver la inflarrojos? Bastante... Vaya Pues el día te hace navidad Sí Creo que una de las celdas tiene un hueco Y después escapa por ahí ¿Tú crees? Sí, sí Creo que era eso Una de las celdas lo que hace es Llevarte a un hueco Vale, venga Vamos a seguir otra vez Venga, todo por este lado Nada Creo que era esto ¿Vale? Mirad el suelo Las esquinas No, sobre todo las esquinas del suelo Creo que había Un hueco por ahí Pero bueno Alguna de esas era Cuidado que te quedas sin batería ¿Esta ya la has visto? Sí Rápidamente un vistazo Mira a ver esa Tú ni idea se la has visto A ver Izquierda ¿A la otra espana? Izquierda No Vaya hombre Se te va a pagar Ah Que raro Izquierda Hacia izquierda creo que hay otra Vale Pues vete de frente One more time A ver si suelte Creo que era un hueco de esos tuntos Que no se ven Punto ciego Y no Nada Eso ¿No es esto? Toma ahí Tío con cintura Ahí Quiero que era ahí Eso No sé tío No quiero Ah no Que están Le están pegando una paliza No Al otro lado tío No hay otra ¿No? ¿En serio? No Al otro lado pues Sube Ah sí Por ahí ¿Tú qué dice Loco? ¿Tú qué dice loco? ¿Tú qué dice loco? Me asustan Riki Pero ¿Tengo que subir o qué? No tengo otra Y cerra la puerta Si puedes If you want If you want you can No Esto es lo de antes Desde otro lado Desde el punto de vista Un nivel más arriba Yo creo que está chapado Esto solo me queda Y ahora te aviso No Que bueno En fin No te voy a hacer spoiler Está chapado todo Tienes que avanzar por la Por la Barandilla No Fíjate Derecha Pero no gastes batería Tío Ahí Hacer con misa Eso es Quita la batería Quita la cámara Pues esto no gasta ¿No gasta? Mira yo Mira a tu derecha Vale En este paso voy a estornudar Sí, voy a estornudar Yo creo ¡Jesús! A tiempo Derecha Jesús Jesús Susto God and noise They fall into blood ¿No es alguien o qué? Descompresión ¿Cómo? No, 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 a tu espalda, tío A tu espalda Eso Dale, dale, espera, tío Pero dale a inflarrojos A seis pilas por ahí No ¿No hay pilas? Sí, seis pilas Izquierda Pero no la abuses ahora La bloquea, está subiendo A ver si puedes entrar A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pues tienes que caerte en el suelo Dios, pero ¿por qué lo hace tan fuerte, joder? Batería Esto no me dice nada, ¿no? Cuidado, no corras No gastes batería No, pero, ¿no has visto que...? Claro, eso te lleva a la izquierda Izquierda A ver, a ver si puedes No, a tu espalda A tu espalda Al cartel De donde está el candado ¿Qué va? Sí, pone inactivo Inactivo Pues creo que el de atrás Negro, eso es un negro Ah, sí No, cuidado Agáchate, agáchate Cuidado que hay un tío Que está matando a otro ¿Ves la luz, no? Pues ahí dentro Si tú te agachas No te ve Pero hay un tío que Que está matando a otro Y espero que no te vea Cruzado No, no lo he visto Entonces tienes que ir Pasar de... Pasar de él Pégate a la pared De izquierda Siempre mirando A tu derecha Mira a la 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 derecha Mira si se gira o algo Cuando se gire Cruzas Sí Pero todavía hay que esperar Que se gire No creo, ¿eh? Me da bien que no se va Sí, se gira Que va, tío Pues entonces Vuelve para atrás Corres Y buscas un sitio Donde esconderte No me ha visto Ahora me ha dejado Milo, Max Hostia puta Corre, corre, corre Y vete a las celdas ¿Te acuerdas Donde están las celdas? No, no me acuerdo de nada Izquierda Izquierda Derecha Cruza rápido Corre Izquierda Cierra la puerta Bueno, no Y ahí Mierda, te ha visto Corre Corre, corre L1 Y corre como hijoputa Hacia otro lado Y así todo el rato Y si Dios quiere No te cruzas con el otro Qué miedo Y cruza Corre, corre, corre Sin miedo Y en la sala Ahí llegas a otra Y te pones en la que quieras Ah, no, no Ahí Ahí, ahí, ahí Rápido ¿Está listo? Venga Joder Qué cabrón Es jodido el juego Muy jodido Tienes que ser un pro Pues lo he puesto un fácil Está el otro ahí Mirando como corres Como un payaso Garjede I